Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que hay solo dos casos positivos de personas que fueron diagnosticadas con virula del mono, dos están siendo investigadas y siete fueron descartadas. En rueda de prensa se informó que aunque la viruela ya está aquí y no hay más casos por ahora, pero sí se pidió a la ciudadanía no alarmarse porque aunque el contagio es por contacto directo, es decir, piel con piel, no se propaga igual que la COVID-19. Fátima Melchor, directora de Epidemiología en Guanajuato, informó que los casos positivos que se presentaron en Guanajuato es porque las personas viajaron a Jalisco y Veracruz y tuvieron contacto con alguna persona que ya tenía la ingenuidad. Se realizaron pruebas a todos sus contactos cercanos y se descartó que estén contagiados, sin embargo, hay dos personas que se mantienen en investigación. Respecto a ello, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que aunque no hay más casos sospechosos, la ciudadanía deberá estar atenta a cualquiera de los síntomas que pudieran llegar a presentar. Desde que arrancó en 2014, el programa Escudo a nivel estatal ha sido criticado por falta de resultados, así como por la nula transparencia en los contratos. Pese a esto, el síndico y presidente del Comité de Adquisiciones, José Arturo Sánchez Castellanos, aseguró que en León los resultados que ha dado es en la ubicación de automóviles robados, así como aquellos usados por la delincuencia. Con la aprobación de ayer del ayuntamiento, León tendrá en total 13 arcos carreteros en accesos y salidas del municipio y estarán conectados a los centros de control y comando tanto local como estatal. El programa Escudo arrancó en abril de 2014 y le costó a los guanajuatenses alrededor de 3.000 millones de pesos. El contrato de gobierno del Estado con Seguritech SADCB para la operación acumula 10 años reservado y será este 2022 cuando termine el último plazo. Va a tener acceso a toda la información que genera en esos arcos y obviamente las alertas y notificaciones les van a llegar de inmediato a ellos como a nosotros. Disculpe, mencionaba algo de inteligencia artificial, ¿a qué se revela? ¿Tengo un poquito más de detalle sobre eso? Son ya tecnologías muy avanzadas, por ejemplo, reconocimiento facial, incluso hasta patrones de conducta. El Festival Internacional Cervantino anunció las fechas para el registro gratuito a los eventos culturales que abren las gradas de la Alhóndiga de Granaditas, donde hay un cupo aproximado de 2.800 lugares. A partir del 8 de septiembre a las 11 horas se habilita el primer registro, empezando con Jera Park, María Katzaraba y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. El 11 de septiembre a la misma hora se habilitará el registro para Café Tacuba y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, el 19 para Joan Manuel Serrat y el 16 para Caifanes. El registro podrá hacerse a través de la página festivalservantino.gov.mx. Y es que tras anunciarse la cartelera y abrir las taquillas para los eventos, en menos de 48 horas de que iniciara la venta de boletos se habían agotado al menos 10 espectáculos, siendo los de la Alhóndiga los primeros en terminarse. Si bien es importante señalar que únicamente se vendieron los boletos de la zona cercana al escenario, por lo que esta es otra oportunidad para poder disfrutar de los eventos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales.